El Diario Oficial de la Federación modificó la norma oficial mexicana 051 sobre el etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas, donde ya comienzan a verse sellos para advertir al público sobre el exceso de grasas saturadas, trans, azúcares, sodio y calorías en varios productos. La Secretaría de Economía publicó el pasado mes de marzo las especificaciones generales para el nuevo etiquetado, que empezaría a verse a partir del 1 de octubre, y obligó a la industria a colocar sellos negros de advertencia, así como las frases contiene cafeína o evitar en niños. Estas etiquetas hacen una advertencia sobre el contenido o excesos en grasas saturadas, azúcares, calorías, sodio, entre otros. Las etiquetas son de color negro y de forma octagonal. Mientras 7 de cada 10 mexicanos sufren sobrepeso, a decir de algunos dueños de tiendas, los sellos negros no han evitado que los ciudadanos dejen de consumirlos o adquirirlos, pues se siguen vendiendo de manera normal. Hay que destacar que un 60% de las personas que desarrollan sobrepeso u obesidad lo hacen por motivos de alimentación, un 30% por la falta de actividad física y solo el 10% por otras situaciones. Como resultado del confinamiento, según una encuesta hecha por la UVM, reveló que en un 47% de mexicanos subió de peso, el 17% pesa menos y el 32% se ha mantenido en su peso. Con imágenes de Josué García, Eréndira González, reportera Meganoticias.